¡Boo! 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 ¡Hey! ¡Hey Ryan! Listen, I'm heading out of the game. I'm gonna see you there, right? Come on, Ryan. We need you. You're our biggest fan. ¡Yo, Samson! ¡Ja! ¡I'm your number one fan, man! ¡Woo! Gracias, Manolo. Gracias. Pero nosotros no somos nada artísticos. Para los humanos sí que lo sois Estáis presentes en muchas de sus obras literarias y musicales En la danza y hasta en la mitología griega Sí, bueno, no sé por qué los humanos nos han elegido como símbolo de belleza y elegancia Uno nunca sabe por qué hacen las cosas Eso es cierto, pero en este caso yo estoy de acuerdo con ellos Quedéis muy guapos así tan blancos y con el cuello tan largo Bueno, si tú lo dices Pero que conste que a nosotros nos da lo mismo ser guapos o feos No quiero que luego digan que somos presumidos Además, también hay cisnes negros, ¿sabes? Provienen de Australia y tienen el pico rojo con una banda blanca Son de lo más raro ¿Pero qué quieres? Australia es así, está llena de animales extraños Canguros, koalas, cisnes negros Sí, bueno, bueno Pero ahora no estamos hablando de animales australianos Sino de vosotros Es cierto, es cierto Nosotros estamos orgullosos de ser una de las aves de mayor peso capaces de volar El récord lo tiene un cisne danés de 14 kilos No está mal, ¿eh? No quiero decepcionarte Pero el ave más grande del mundo es el avestruz africano Alcanza los 125 kilos Casi 10 veces más que vosotros Ya ¿Y tú has visto muchos avestruces volando? No, muchos, muchos, no Bueno, en realidad, ninguno Eso me parecía a mí Yo no tengo nada en contra de los hermanos avestruces Pero son incapaces de volar Y la verdad, no me extraña A nosotros ya nos cuesta una barbaridad despegar Tenemos que coger carrerilla Un montón de metros hasta que empezamos a elevarnos Puf Y cuando ya lo hemos conseguido No podemos dejar las alas extendidas tranquilamente y planear Como hacen las águilas No Nosotros tenemos que estar constantemente batiendo las alas para no irnos contra el suelo Volar es agotador Ya veo, ya veo Sin embargo, cuando nadáis parece que nos costará ningún esfuerzo Y así es Comparado con volar Nadar es muy descansado Tenemos las palmas de los pies muy grandes Y con un simple empujoncito ¡Chiu! Ya nos estamos moviendo Y con nuestro cuello largo Alcanzamos la comida del fondo sin problemas ¡Ah! Ya comprendo Tenéis el cuello largo para pescar ¿Pescar? ¿Nosotros pescar? No, no Comimos vegetales acuáticos O en todo caso Algún caracolillo del fondo Aunque también nos gusta la hierba El maíz Las legumbres El cuello tan largo es útil para buscar comida bajo el agua Pero sobre todo Lo usamos para alcanzar todas las partes del cuerpo Y mantener nuestras plumas siempre limpias y alisadas Bueno Antes has dicho que no sois presumidas Pero Si estáis todo el día peinandos Pero no es por vanidad Sino por necesidad Sí, sí La necesidad de ser los más elegantes del lago Que no, Manolo Que no Tener el plumaje bien cuidado Es necesario para nuestra supervivencia Nos protege del frío De la humedad Y nos permite volar ¿Qué más quieres? Si no lo cuidamos bien Podríamos morir de frío O por una infección de parásitos Además No creas que es fácil mantenerlas limpias todos los días Tenemos un montón de plumas increíble Más de 25.000 Bueno, vale Tienes razón Pero no me negarás que tener plumas es bonito Ahora sí que estás elegante, Manolo Gracias, hermano Gracias, hermano ¡Vamos de vuelta a ti! ¿Tienes decirle, papá? Ryan, escucha About this afternoon I was just trying All right, fine I'll go to your game, ¿vale? Okay I'll, uh, see you there then Come on, dude Psst Dude Guess who's here He's Duke Man, he always guesses We're gonna stalk the gazelles While everybody's at the game You in? Let's go, bro Ryanator I'm coming down I'm coming down I'm coming down I'm coming down I'm coming down